En este tutorial aprenderás cómo borrar una página en blanco en Microsoft Word. Una vez en el documento, ve a la opción Mostrar todos los caracteres no imprimibles. Selecciona todos los espacios y renglones vacíos y presiona Borrar. ¡Listo! Has aprendido cómo borrar una página en blanco en Microsoft Word.